¡Felices! Gracias que me falta cariño Que ya no soy el mismo que mi pareja visita Palabras que me vienen en tus caras Que para mi lado Que me ganan sentirte Y por tu corazón Que más frío Las cosas que no te quiero Y por tu corazón Que me conociste Y por tu corazón Que ya no te quiero Y por tu corazón Que yo te quiero mucho más que él Y por tu corazón Y por tu corazón Y por tu corazón Y por tu corazón Que para mí no eres todo Lo mejor que a mi lado Y por tu corazón Y por tu corazón Y por tu corazón Solo hay un cantaje Que yo te quiero a mi mono Yo te quiero a mi mono Y por tu corazón Y por tu corazón Si te quiero a mi прочgo Y por tu corazón Porque tú para mí no eres todo Lo mejor que la vida ha cambiado Me soy más deseado del maldado Solo no te cae que yo te quiero a mi corazón No sé lo más Yo te quiero mucho más que ayer Más que mañana y el pasado Me soy más deseado del maldado Me soy más deseado del maldado Para mí no eres todo Lo mejor que la vida ha cambiado Discúlmeme si te lo he fallado Solo no te cae que yo te quiero a mi corazón Muchas gracias a todos y muchas gracias Gracias a todos y muchas gracias Nos vemos gracias La Quinta Aguanta Gracias a todos y muchas gracias